Señoras y señores Bienvenidos y bienvenidas Te saluda Mauricio Arriaga Y por supuesto, no estoy solo Estoy acompañado con el DJ Del Momento Mascota DJ Señoras y señores, no te olvides Que el 13 de marzo te estaré esperando En el Colegio Ismael Pérez Pamiño Ahí, junto a todos los graduados Del Momento, sí señor Te lo hace la cordial invitación La mesa directiva Ahí te espero El 13 de marzo A partir de las 9 de la mañana por adelante Señoras y señores El gran gustazo de estar por ahí Muchas gracias En vivo Vamos a bailar mi gente bonita ¡Eh, eh, eh! ¿Dónde están esos manabas de la noche? A ver, ¿dónde está el papito de la quinceañera? Que no lo veo ¿Dónde está el papito de la quinceañera? Cuando llegue el día del feliz momento De tener en casa lo que yo más quiero Pa' cantar alegre, feliz y contento Porque tengo regla en mi apartamento Pero yo no quiero que existan testigos Que no esté presente ni el mejor amigo El amor, el amor El amor El amor, el amor El amor Vamos a bailar mi gente ¿Dónde están esos hombres decididos? Por favor ¡Qué bonito, qué bonito! Aquí está el swing de Guayaquil Sí señor El disco móvil que recorre Toda la provincia del Guaya y de los manabics Claro que sí Señoras y señores yo pregunto ¿Dónde están las mujeres solteras de la noche? ¡Ay, ay, ay! A ver, ¿qué pasó? No hay mujeres solteras A ver ¿Dónde están mujeres solteras de la noche? Ahora sí los escucho Maestro dice así Un, dos, tres ¡En vivo! Que viva la quinceañera Sí señor ¿Dónde está la mamita de la quinceañera que no la veo? María Cristina María Cristina regálame una rosa María Cristina regálame una rosa Del jardín de tu casa regálame una rosa Del jardín de tu casa regálame una rosa Regálame una rosa Regálame una rosa Amor Es María Cristina Regálame una rosa Regálame una rosa ¿Dónde están los judiciosos de la noche? Vamos a bailar A esos caballeros decididos ¿Qué pasó? Que no los veo en la pista Oiga, si no hay caballeros Necesito entre damas Vamos a bailar María Cristina, bonita en tu cintura María Cristina, bonita en tu cintura Tú me gustas Cristina, me gustas con locura Tú me gustas Cristina, me gustas con locura Regálame una rosa Regálame una rosa La rosa primorosa Es preciosa Sí, María Cristina, regálame una rosa Regálame una rosa Oiga, chéverísimo Por aquí el público maravilloso ¿Cómo va a ingresar De la pista central? Vamos a ver Vamos a ver ¿Dónde están los barcelonistas de la noche? Ay, Diosito Solo dos alzaron la mano ¿Dónde están los barcelonistas de la noche? Ahora sí Vamos maestro Dice Un, dos, tres En vivo La misma vaina Que tú me quieras mucho La misma vaina Que no me quieres nada Al fin y al cabo Esta vida es mentira Todos vivimos con la vida prestada Si tú me quieres La misma vaina Si no me quieres La misma vaina Si tengo plata La misma vaina Si no la tengo La misma vaina ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Dónde están los barcelonistas de la noche! ¡Siempre! ¡Sí! ¡Sí! Seguimos, 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 seguimos Seguimos bailando En esta noche Vamos a ver ¿Dónde están el grupito más alegre? El grupito que quiere la quinceañera Arriba las manos Arriba las manos Arriba las manos Que suenen las palmas Que suenen las palmas ¡Eh! 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 A ver, ¿qué pasó? Esas personitas que no alzan las manos Es porque no quieren a la quinceañera Vamos a ver Arriba las manos Arriba las manos Que suenen las palmas Que suenen las palmas ¡Pah! 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 ¡Eso! ¡Que viva la quinceañera! ¡Ah! ¡Eso! ¡Maestro! ¡Dice! ¡Dale la quinceañera! ¡Fernando Zambrano! ¡DJ! Solo por tu amor Amor mío Amor Amor Te extraño mucho Es el amor de mi vida Tendrás que llorar Tendrás que llorar Como lo bailan El zapatito jueves ¡Eso! Mi cariño Para la familia Pastiño La chica De los ojos cuadrados ¡No te veo hijita! ¡Eh! Yo no sé qué hacer Con este dolor Que me has dejado Tú al party Sé que sufriré Sé que lloraré Pero en mis hechos Ya no habrá rencor ¡Donde, donde! ¡Donde, donde! ¡Borta, velando! ¡Rin! ¡Sí, sí, sí! Juegas con mi amor, con cariño y piel Lavando destinas en el corazón Juegas con mi amor, con cariño y piel Lavando destinas en el corazón Señoras y señores, muchas gracias A todas esas personitas A los amigos, familiares que se encuentran presentes Acompañando a esta hermosa quinceañera Como lo es la señorita Jennifer Claro que sí, hoy en su quinceañitos Celebrando junto a sus padres A sus hermanos, a sus primos, a sus amigos Qué bonito, vamos a ver, vamos a ver ¿Dónde está la parejita más alegre de la noche? Ay Diosito, a ver Yo en esta fiesta quiero a gente divertida Gente aburrida se va a dormir, ¿ok? ¿Dónde está la parejita más alegre de la noche? Ahí sí, maestro, dice Suena que suena ¿Dónde están los copiameros? Vamos a ver Con mucho swing Máximo Escaleras Y yo Ando Río A toda esa gente de Manaví Para mi pana Fernando Zambrano y su familia Muchas gracias Hay que sacar a la comandre Aquí está Mauricio Ardiaga en vivo Sonando fuerte y claro Como Troya salió Todo el mundo No hay la pista No, no Esta noche bailaremos Zapateando con amor Un pasito pa'lante Y las manos para atrás Moviendo la cinturita Como vamos Baile, 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 baile Vamos a mover toda la cadera Y ya Todos juntos les haremos con traguito pa' aguantar Cansaditos nos iremos y mañana es trabajar Con un pasito pa'lante y las manos para atrás Moviendo la cinturita comenzamos a saltar Con un pasito pa'lante y las manos para atrás Moviendo la cinturita comenzamos a bailar Baila, baila, baila mi cumbiambera Vamos a mover toda la cadera Baila, baila, baila mi cumbiambera Vamos a mover toda la cadera Vamos, vamos, vamos Cumbiambera, vamos a mover toda la cadera Baila, baila, baila mi cumbia fera, vamos a mover toda la cadera Para toda mi gente de la playa, cañada, chimborazo y todo mi Ecuador Así lo seguimos bailando, señores y señores Qué bonito, qué bonito, qué bonito Oiga, y zapatitos verdes, cómo lo mueve, cómo lo goza Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Dónde están esas parejitas que han venido decididas a bailar Esos hombres decididos que vinieron a conquistar a una damita en esta noche Noche de quinceañera, vamos a ver Hombre que está bailando con la dama más hermosa de esta noche Por favor, álcele la mano derecha, a ver Álcele la mano derecha Hombre que está bailando con la mujer más hermosa de esta noche Álcele la mano derecha, ahora sí Ahora vamos a darle la vueltita Vueltita, 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 vueltita Para, a ver, a ver, me ayuda DJ por favor Vueltita, 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 vueltita Y para, no te muevas, no te muevas Maestro, ahora sí, vamos a ver Suena y dice Así Zapateadito, mijo, zapateadito La chica de los ojos cuadrados A ti te digo, oye Ojo, oye ¿Dónde está esa gente currillana de la noche? Viva la quinceañera Sigue dando de la vuelta De sentado sin parar Cierra y tapa esa puerta Que esto se va a borotar Saquen el trago que encuentre Que todo lo quiere tomar Whisky ropa esta cerveza Que agua salta a continuar Agua salta Si la policía llega y el baile quiere parar Le mandamos a la más buena y los ponemos a bailar El que entra ya lo sabe que ya no puede Zapateando, zapateando Vamos a la casa a rematar Anda, suena Qué bonito, qué bonito, qué bonito Ay, ay, ay Señoras y señores Vamos a ver, vamos a ver Por favor, me alza la manito La mamá y el papá de la quinceañera A ver Solo la mamá y el papito De la quinceañera Me alza la mano, a ver Arriba la mano, arriba la mano Que suenen las palmas, que suenen las palmas Eh, 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 eh Oiga, solo los dos alzan la mano Ahora vamos a ver Todo el público que quiere a la quinceañera Y todo el mundo arriba Y todo el mundo arriba Y todo el mundo arriba Que suenen las palmas, que suenen las palmas Eh, 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 eh Maestro dice Oye ¡Sí, señor! Más fuerte que nunca ¡Sos caribe! Que porque será bonito, buen amante, bien parado, no crean que me lloraba Es verdad que está muy bueno que todo lo hace bien hecho, cuando le voy a robar Para todos esos amores prohibidos, a esos amores platónicos que se encuentren en esta noche Solo dile, mi amor, ven que te espero junto a ti Si señor, oiga, para mis amigos los gachudos Que me lleve y le aguante, no es sabio su mamá, que yo buscaré, que me dé pasión Me siento muy bien para llorar por un huevo Ay corazón Oiga, que te aguante tu madre Yo pregunto, ¿dónde ya las mujeres solteras que no vinieron con el estorbo? Ay Diosito, oiga, que vergüenza, ¿sí o no? Veo muchas mujeres solteras que no alzan la mano, a ver, otra vez ¿Dónde están las mujeres solteras que no vinieron con el estorbo? Ahí sí, vamos a ver, ahora los hombres, ahora los hombres ¿Dónde están los hombres solteros de la noche? Esos hombres solteros en busca de marido Mi muro Oiga, tremendo por acá el ambiente, fenomenal Así los seguimos bailando con el positivismo de siempre Al cien por ciento, Fernando Zambrano DJ Ahora, mándame sabor y sentimiento en esta noche Noche de quinceañera Déjame llorar Esta amarga tristeza que invade mi alma Cierro la calma y la mi vida Envuelta en lágrimas sufriendo tan tristeza A toda esa gente de Charapotó A toda la gente de Tosagua La gente de La Maravilla La gente de Rocafuerte El recinto Papayas Adentro La gente de Tres Charcos Muchas gracias Oiga, qué bonita La gente de este lindo sector Y la gente de La Maravilla Cómo lo bailan Así me gusta Aquí está Mauricio Arriaga Sí, señor No estoy solo Estoy con Fernando Zambrano DJ Mascota En vivo Vamos a ver, vamos a ver Que alce la mano El hermano de la quinceañera, por favor No veo el hermano de la quinceañera Oiga, será que la mujer ya lo mandó a dormir No creo ¿Dónde está el hermano de la quinceañera? Ahí está El señor que está alzando la botellita de corona Oiga, que eres pelucón Señoras y señores, vamos a gritar todos Todos los que quieren a la quinceañera Vamos a gritar ¡Que viva la quinceañera! Eso que viva, maestro Suena y dice ¡No, no! ¡No, no! ¿Dónde está el hermano de la quinceañera? ¿Dónde están los muy viciosos? ¡Uh! No creas que por qué no estás No sé si alinearán llorar Ya no sufriré por mí Para la comadre chula que está asomada ahí arriba en el balcón Oiga, hijita, venga, 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 que yo la espero Tengo que ser así Amor Ahora ya no estás aquí Buscar el primer amor Ahora tengo que vivir sin ti No, no, no voy a llorar ¡No! No, no voy a sufrir Yo, no quiero pensar Que un día fuiste mía Y ya no lo serás jamás Vamos a ver, vamos a ver Voy a rifar una botella de cerveza Vamos a ver La parejita más alegre de esta noche Se va a ganar la botellita de cerveza Vamos a ver, vamos a ver Me ayuda DJ ¿Dónde está la parejita más alegre de la noche? Parece que la de esta primera fila va a ganar Parece, parece Otra vez, otra vez Vamos a hacer tres intentos ¿Dónde está la parejita más alegre de esta noche? Ay, 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 ay La de en medio No creo Otra vez A ver La quinceañera va a decir ¿Quién es que va a ganar? ¿Ok? ¿Dónde está la parejita más alegre de esta noche? La chica de los ojitos cuadrados Le hay zapatitos verdes Dice la quinceañera Venga por favor al escenario A ver, tómese una fotito aquí con el DJ Ya listo, muchas gracias Señoras y señores, vamos a bailar Porque esta noche se puso buena ¡Así! ¡A ver, tómese una fotito! ¡A ver, tómese una fotito! ¿Cómo faltó este dolor? ¡El amor! ¡Solo tuyo, mi amor! ¡Solo tuyo! ¿Cómo se conmigo en la chica? Si mi piel cigarro sabe la verdad ¿Cómo faltó este dolor? ¿Con una copa de vino, una botella de ron? ¿Cómo se conmigo en la chica? Si mi piel cigarro sabe la verdad Ahora, señoras y señores ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito! ¡Cómo lo goza la gente de allá de Itosagua! ¡La gente de Junín! ¡Ay, ay, ay! ¡Y esa gente que ha venido de allá de Tres Charcos! ¡La gente de Tres Postes! ¡La gente del Junco! ¡Vamos a bailar! ¡Suena y dice! ¡Uh! ¡Para que lo haces! ¡Mi Ecuador entero! ¡Te tranquilo! ¡Qué buena esa! ¡Ey! Negrito, ven, prende la vela ¡Negrito, ven, prende la vela! Quiero empezar la concia en Marbella Quiero empezar la concia en Marbella ¡Prende la vela de la cumbianda y de candela! ¡Prende la vela de la cumbianda y de candela! ¡Prende la vela de la monta! ¡Prende la vela de la cumbianda y de candela! ¡Prende la vela de bravo! ¡Prende la vela de la corrupción! Vamos a bailar! ¡Que loba a empezar en barruza! ¡Prendela! Nos jugamos, nos jugamos, nos jugamos, nos jugamos Desde la vela, de la cumpianda, y de candela Desde la vela, de la cumpianda, y de candela Sí Camino Mendoza, para que lo bailes Ahí nomás, ahí nomás, ahí nomás Señoras y señores, qué bonito a todo este público maravilloso Vamos a hacer un pequeño descanso No te olvides porque en el bar, la vida es más sabrosa